Hoy en exclusiva nos acompaña una invitada de lujo, ella es la nueva Miss Mundo, la puertorriqueña Stephanie del Valle. Y esta es la primera presentación en televisión en los Estados Unidos desde que ganó el título Miss Mundo 2016 en diciembre. Stephanie, bienvenida y muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Eres la segunda puertorriqueña que gana este título. Platícanos ese momento, ese detalle, qué sentiste, las emociones, platícanos. Bueno, pues ese momento fue un momento sumamente maravilloso, inesperado, porque aunque lo quería, no me lo estaba esperando. Y poder ser, este, ¿cómo digo?, como un sign of hope para los puertorriqueños. Para todos los puertorriqueños. Sí, sí. Oye, qué bonito, tú crees que, porque se ve que eres una persona muy alegre, tú te has descrito también así, ¿crees que eso haya influenciado o te haya ayudado para que ganaras la corona? Sí, definitivamente, yo era una de las chicas que hablaba con todo el mundo y compartí con todo el mundo, pero todas tenemos unas cualidades maravillosas y todas tenemos una súper oportunidad para poder ganar este título. Allá en Nueva York estudiabas comunicaciones y estudiabas leyes también, abogacía. Lo vas a poner un poquito en hold y te mudas a Londres y después retomarás tu carrera, ¿qué pasa? Sí, definitivamente, yo quiero terminar mis estudios porque eso es sumamente importante para mí, pero todavía no he decidido por completo si voy a poner mis estudios en pausa este año. Entonces, ¿puede ser que continúe estos estudios mientras esté reinado en Londres? Sí, pero en vez de estar estudiando en Pace University en Nueva York, estaría haciéndolo online. Ah, muy bien. Sí. Que nunca dejen los estudios, ese es un muy buen ejemplo para todas las chicas. ¿Y cuáles son tus planes en sí como Miss Mundo, representar a los puertorriqueños, a todos los latinos en general? Sí, pues mis planes son llevar el lema de la organización de Miss Mundo, que es Belleza con Propósito, e ir a diferentes países ayudando a los más necesitados. Y a sus 20 años, imagínate todo lo que te espera. Porque además la tienes muy clara, es un signo de, tú nos decías, de hope, de esperanza, no solo para los puertorriqueños, por supuesto que se comparte. Y a nivel mundial, esto también se necesita. Y tú, como tan jovencita y mujer, para tantas y tantas niñas en todo el planeta, pues claro, they look up to you. Ellos te miran como un ejemplo de vida, ¿no? Y eso es un honor para mí, poder ser un role model para todas las chicas y chicos alrededor del mundo. Un modelo a seguir, así tienen que ver Stephanie. Muchísimas gracias Stephanie, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a ustedes. Y mucho éxito en este año de reinado. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias. Yo nunca le he llevado pobres a una mujer.